Desde la acogedora finca La Ribera, ubicada en el cañón del Conveima, Pulmón de Ibagué, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Cero X3. Como todos los sábados tendremos un programa cargado de entretenimiento, así que los invito a que se pongan cómodos y disfruten de esta media hora. Pero antes les recuerdo nuestras redes sociales, aparecemos en Instagram, Twitter y canal de YouTube como Cero X3 TV, en Facebook como Programa Cero X3 TV. Empecemos. María Aleja Aramillo estuvo con el cantante mexicano Mando y nos trae la siguiente nota. Amigos de Cero X3, directamente desde México vamos a contar hoy con Mando. ¿Cómo estás Mando? Muy bien, contento de estar aquí en Colombia, primera vez en Bogotá y realmente me siento en casa porque me han recibido muy bien, entonces muy agradecido con Colombia. Excelente, me imagino que tenías mucho público que querías conocer acá. Claro, definitivamente, ahorita con la situación actual que estamos viviendo ha sido un poco complicado poder hacer todo tipo de actividades, pero realmente muy contento de estar aquí. Por supuesto que sí, nosotros contentos de que estés con nosotros en Cero X3. Mira, Cero X3 es un formato para todo tipo de público y aquí a todos nos interesa conocer un poco de ti. Empezaste súper joven, ¿no? A los 7 años empezaste a cantar. A los 17 empecé a cantar, pero a los 11 fue cuando realmente empecé con clases y todo y ya a los 17 me lancé como Mando. Pero bueno, pues sí ha sido ya un buen tiempo. Para mí realmente la música me cautivó desde bien chiquito y pues estoy muy agradecido de que puedo seguir haciendo esto y seguir escribiendo canciones y saber que cuento con un público que me está apoyando y que le gusta la música y eso para mí significa mucho. Y que estás presentando como música nacional, música mexicana, pero como en un formato más juvenil, más actualizado, ¿no? Sí, pues realmente para mí, o sea, cuando yo comencé, lo más importante era encontrar mi identidad musical porque yo creo que como artista eso es clave, poder reconocer quién eres tú y qué es lo que representas. Yo te diría que desde muy chiquito como que yo tuve mucha influencia con el pop anglo por la influencia en Monterrey, que estamos muy cerquita de Estados Unidos, pero al mismo tiempo pues tenía toda esta influencia del regional mexicano, el norteño, grupero, la cumbia, pues que yo escuchaba para cada rato, el acordeón, la viguela, pues todo tipo de instrumentos. Obviamente con el tiempo y conforme fui creciendo, pues fui conociendo más a muchos artistas y mucho catálogo pues que realmente ha llegado muy lejos y ha puesto a México muy alto y eso es lo que estamos buscando hacer aquí de alguna manera, pues mezclando esos dos mundos para llevar ese sonido mexicano pues a un lugar global, ¿no? Buscando globalizar ese sonido. Hablanos acerca de Me Duele. Pues Me Duele es una canción que justamente engloba, te digo, esos dos mundos, ese pop anglo con el que yo he venido también creciendo como artista, pero también esa influencia del regional, del mariachi en este caso. Y bueno, es una canción que habla de algo muy cotidiano, algo que yo siento que nos pasa o es muy común y es tomar esa decisión de terminar una relación, pues cuando ya uno lleva como tiempo y está en esa rutina, duele al final del día, pero sabiendo que es lo mejor que puedes hacerme y de eso habla, un poquito me duele pues de tomar esa decisión y seguir adelante con lo suyo. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos estar pendientes de tu música? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo podemos estar al tanto de lo que haces? Bueno, pues antes que nada, muy agradecido por esta entrevista, gracias por el espacio, a toda mi gente de Colombia, aquí los saludo a Mando. No se olviden de seguir escuchando Me Duele, que ya está disponible en todos lados y bueno, atrás de mis redes sociales, arroba musicmandomx, ahí van a poder ver todo lo que andamos haciendo porque ahí voy a estar compartiendo todo. Por estos días, Ibagué es un escenario de película. Hablamos con el director y la protagonista de ¿Qué corre por tus venas? El largometraje que muy pronto estará en las salas de cine. Amigos de Cero Estrés, hoy me encuentro con Felipe Vallejo, es el director de una gran producción que está haciendo en la ciudad de Ibagué. Felipe, bienvenido a Ibagué y por supuesto, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, contentos, felices de estar aquí en Ibagué filmando esta gran producción. Estamos eternamente agradecidos con la ciudad porque nos han abierto las puertas de una manera impensable, no porque no creyéramos que la ciudad fuera tan cordial, sino porque en momentos de pandemia en donde ciertas personas están un poco reticentes a la cercanía, digamos que el tapabocas nos ha alejado unos a otros, pero esta parte espiritual del cine y del arte nos ha acercado de otra manera mucho más romántica. Yo soy un poco romántico y poético, pero bueno, ha sido muy chévere. Muy agradecido con la alcaldía, con Mercacentro, esta marca se han comportado con nosotros de una manera impresionante. Ellos le apuestan a lo regional, le apuestan a lo suyo y Mercacentro ha sido una empresa de gran importancia dentro de esta producción. Felipe, cuéntanos un poco de la trama de ¿Qué corre por tus venas? Bueno, ¿Qué corre por tus venas? es una película en donde veremos amistad, veremos amor, veremos drama, acción, algo de comedia. Tenemos muchas emociones fuertes, tenemos un poco de traición, de ambición. Lo que pasa es que la película tiene dos personajes inesperados que no puedo contar porque obviamente me dañaría todo el suspenso y toda la sorpresa. Pero digamos que para sintetizar lo que corre por tus venas es lo que tenemos todos los seres humanos y es el amor. En cualquier modalidad que sea, el amor siempre te puede salvar o te puede llevar por la ambición a un extremo que finalmente nunca pensaste. Felipe, envíole una invitación a todas las personas que están viendo en este momento el programa para que no se pierdan esta película. Vayan a ver Cine Colombiano, esta es una película hecha con mucho amor por ustedes, por los colombianos, por los ibaguereños, por los tolimenses. Como decía don Carlos Alvarado, papá de Tolimenses para Tolimenses, fue hecha acá con personal de aquí de Ibagué también en un porcentaje, con actores que tienen pequeños textos escogidos acá, de la EFAC, creo que es la escuela de acá. Y bueno, vayan a las salas de Cine a verla, espero estar pronto en plataformas y como siempre, saludos, que corre por tus venas, es una película para que lloremos, riamos, suframos, nos enamoremos y nos demos cuenta de que el amor es lo que mueve el mundo. Nos encontramos con una de las protagonistas de esta producción, Lina Restrepo, bienvenida a Ibagué, bienvenida a las cámaras de los tres. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en un día muy especial de rodaje. Lina, cuéntanos un poco de tu personaje, de la protagonista de la otra banda que me acabaste de decir. Mi personaje es una sorpresa, no les puedo contar, pero hace parte de esa clase trabajadora y los va a sorprender demasiado. Tú eres una de las encargadas de que esta producción se hiciera en la Ciudad Musical de Colombia. Soy la culpable. La culpable, gracias, muchísimas gracias. No, es un gusto, es un placer que todo se haya materializado en esta ciudad, porque no sé si ya lo saben, pero teníamos pensado hacerla en Medellín y al haber llegado a esta ciudad dijimos, wow, la misma temperatura de color, las locaciones fascinantes, la gente hermosísima, súper amable, hagámosla acá. Y así fue. ¿Y te sientes agradecida? ¿Ha sido la expectativa que tenías? Absolutamente, con decirles que me siento más tolimense de lo que se imaginan. O sea, estoy fascinada, enamorada de todo, de todo acá en Ibagué y por consiguiente del Tolima. Lina, enviamosle una invitación a todas las personas a que no se pierdan apenas salga esta producción. Claro que sí, tan pronto salgamos en salas de cine, no se pierdan, ¿Qué corre por tus venas? Respóndanos, ¿qué corre por sus venas? Lina, ¿y qué corre por tus venas? Actuación, amor, pasión, pero sobre todo gratitud. Lina, muchísimas gracias. A ustedes, besito, nos vemos en el cine. Junto a Martín, los invito a que hagamos nuestra primera pausa, pero no se muevan porque en segundos volvemos con más de Cero X3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actores como Manuel Esparza y Diana Mendoza también hacen parte de esta película y están aquí para contarnos un poco más de ella. Parte de reparto de esta producción es Emanuel Esparta, un colombiano ya básicamente, ¿cierto? Pues la verdad que sí, como siempre digo, español-colombiano. Ya llevo aquí como 10, 11 años creo que desde que vine a hacer la pola y bueno, considero Colombia como mi segunda casa, la verdad. Emanuel, primera vez en Ibagué, ¿verdad? No, no, estuve en Ibagué hace como 6, 7 años rodando una serie para Calacol que se llamó Fugitivos y luego he venido un par de veces porque tengo un gran amigo aquí que es una persona importante en vuestra ciudad que se llama Santiago Cruz y es un orgulloso ciudadano de Ibagué y que me ha invitado un par de veces para que conozca su ciudad. O sea, que ya conocía muy bien Ibagué. Emanuel, ¿cómo ha sido toda la experiencia de rodaje en esta ciudad? Pues la verdad creo que ha sido un acierto por parte de Felipe Vallejo, de su director, que hace como 8 años me presentó este guión en un café que nos tomamos en Bogotá. Creo que durante todos esos años pues la locación principal evidentemente iba a ser donde él vivía, era la capital de donde estábamos todos los actores, era Bogotá, luego pasó a Medellín y finalmente por una cuestión del destino fue Ibagué. Y como suele pasar pues fue la mejor decisión que ha podido tomar porque estamos teniendo todo el apoyo de la ciudad, es una ciudad que no es tan caótica como la capital, entonces estamos mucho más tranquilos cambiando de locación, creo que ha sido un acierto de hecho. Emanuel, cuéntanos un poco qué ha sido la experiencia de tu personaje, qué es tu personaje. Mi personaje es un ladrón de una banda internacional que tiene una misión como la última misión de la banda en la cual quiere robar algo que nadie más se puede robar. Entonces a partir de ahí es todo lo que puedo contar y espero que cuando hagamos el estreno aquí en Ibagué, porque ya me han dicho que haremos un estreno aquí en la ciudad, todo el mundo acude a las salas para apoyar el cine colombiano que es lo más importante. Una pregunta, ¿paella o lechona? O sea, una cosa es que sea español colombiano, pero antes que español y colombiano soy valenciano y la paella es como para mí, o sea, eso es sagrado, o sea, ni se pregunta. Primero la paella y luego ya la lechona, el ajiaco y todo lo demás. Manuel, una invitación a todos los colombianos y baguereños que no se pierdan esa excelente producción. No, pues mira, soy Emanuel Esparza y de verdad que estamos haciendo una película con todo el talento colombiano, con todo el amor y todo el cariño, con mucho apoyo de Ibagué y espero que cuando la película salga en salas, vengáis todos a apoyarla porque es el principio de un sueño de Felipe Vallejo por intentar hacer cine de calidad aquí en Colombia. O sea, que ojalá lo apoyéis. Un beso grande. Chao. Me encuentro con una mujer hermosa, una actriz colombiana increíble. Diana, bienvenida a Ibagué y bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Gracias, chicos, de verdad, qué lindo que estén acá acompañándonos en este proyecto. Estoy un poco llorosa porque estaba trabajando, entonces uno se carga un poquito, pero hace parte de este trabajo que es hermoso. Gracias por invitarnos a esta ciudad tan bonita. Gracias por apoyar el talento, el cine colombiano. Gracias de verdad por estar acá, chicos. Diana, cuéntanos un poco de tu personaje. Bueno, Nix es una mujer muy linda, de un carácter muy bello. Ella queda huérfana, muy chiquita y la acoge una persona que se convierte como en ese héroe, en esa heroína para ella durante toda la vida. Y se desarrolla una historia de amor muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Y empieza a trabajar con este hombre, con este héroe que es su esposo, es su ángel, es su vida, es su todo, que es Hollywood, por supuesto. Es una mujer sensible, es una mujer muy buena, pero tiene su chispita, su picardía. Tienen que ver, este personaje es hermoso y segurísima que les va a encantar. Diana, enviamos una invitación para que no se pierdan esta producción. Ay, chicos, de verdad ustedes no se pueden perder, esta producción está llena de verdad de magia. Hay pasión, hay terquedad, hay amor que corre por tus venas. Estoy segura, segurísima que les va a encantar. Candela. A través de las notas internacionales de Cero X3, hemos tenido la oportunidad de conocer, disfrutar y soñar con muchos destinos del mundo. Hoy, Leonardo Roa nos muestra una ciudad universitaria que queda a 60 minutos de Londres. Con ustedes, Cambridge. Hola, gente de Cero X3, los saludo nuevamente desde Inglaterra y hoy quiero que me acompañen a conocer una de las ciudades más famosas de este país. Se trata de la ciudad de Cambridge, una ciudad reconocida mundialmente por su prestigiosa universidad. Acompáñenme a conocerla. Cambridge es una ciudad fascinante para visitar del Reino Unido, ubicada a tan solo una hora de la capital británica. Es principalmente conocida por su universidad, una de las instituciones más prestigiosas y antiguas del mundo. Sin embargo, además de esto, la ciudad inglesa tiene mucho que ofrecer. Caminando por sus calles peatonales, se respira un ambiente relajado, cultural e histórico. Un ambiente cero estrés. Pero por supuesto, el principal atractivo son sus magníficos edificios universitarios, iglesias y parques. Cambridge Trinity College Es el más grande de los 31 de la ciudad. Es uno de los edificios construidos por el rey Enrique VIII en 1546 y de los más elitistas del Reino Unido. Frecuentado por científicos, políticos británicos y por miembros de la familia real. Otro college muy famoso por su arquitectura y por ser una de las instituciones más reconocidas en el mundo académico internacional, es el King's College. Construido en 1441 por voluntad del rey Enrique VI. En el interior, varios edificios interesantes que atraen a miles de turistas cada año, entre ellos el King's College Chapel. Que es uno de los ejemplos más increíbles de la arquitectura gótica tardía en el Reino Unido. Tampoco hay que perderse el patio frontal. El espacio circular que conforma el colegio de estilo gótico y neogótico que dan al Gran Jardín bien cuidado donde se destaca la estatua del rey Enrique VI. La iglesia Mary the Great es la iglesia más importante de Cambridge, también considerada la iglesia de la Universidad de Cambridge y es una de las atracciones más visitadas de la ciudad. Caminando por las calles encontramos The Round Church, también conocida como la iglesia redonda por su particular forma. Es un edificio religioso anglicano del siglo XII, construido por los caballeros de los templarios. Inicialmente fue una capilla para viajeros, tanto que se construyó a lo largo de un camino de paso. Hoy en día ya no tiene ninguna función religiosa, pero acoge diversas exposiciones sobre la historia de la iglesia y el cristianismo en Cambridge y merece la pena visitarlo para respirar un ambiente místico y particular. El reloj de Corpus es uno de los monumentos públicos más distintivos de Cambridge y ha sido admirado por residentes y turistas desde su inauguración en 2008. La esfera del reloj está chapada en oro puro y las ondas radiantes aluden al Big Bang, el impacto central que formó el universo y podría considerarse como el comienzo de los tiempos. Sentado encima del reloj hay un monstruo extraordinario, el Crono Page, que significa devorador del tiempo. A orillas del río homónimo y con apenas 40 kilómetros cuadrados de extensión se encuentra esta joya cultural e histórica. En definitiva, Cambridge es una de esas ciudades británicas para hacer turismo y que te dejarán siempre con ganas de más. Sabemos que Colombia tiene lugares espectaculares y si quieres que estemos ahí, escríbenos al correo electrónico productor arroba cerox3.com. Seguro los visitaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.